La verdad es que es un gusto y un placer recibir a esta delegación de parlamentarios del Mercosur de la República del Paraguay, en especial a la senadora Mirta Palacio, que la verdad, con las disculpas del caso, tiene una responsabilidad tan amplia que me cuesta recordarla, pero que va en el ámbito del Parlamento del Mercosur, desde lo que es infraestructura hasta lo que hace a nuestra responsabilidad específica de convocatoria de la comisión, que es la Comisión de Agricultura y Agricultura IT. También al senador Zacarías Vera Cardenas, que ya también es la segunda vez que nos acompaña. Hemos tenido con ellos la oportunidad de participar del encuentro de parlamentarios hace alrededor de un mes, cuando propusimos el debate sobre la normativa relacionada al uso de material extranjero en nuestras producciones agropecuarias, de la biotecnología, para ser más específicos, y celebramos también la presencia del senador Miguel Sosa Cabaña, que también acompaña a esta delegación, y también del asesor, que no estoy recordando tu nombre, con las disculpas del caso. No, no hay ningún problema, ya en el momento de la Roberto Alceta es mi nombre. Gracias, Roberto. Muy amable. Bueno, y también agradezco la presencia de los diputados Alere y Aucain, que son miembros de la comisión y que acompañan este encuentro que hemos programado con Mirta para analizar las posibilidades de progresar en las líneas que hemos empezado a trabajar en ocasión de nuestra reunión anterior. Así que, bueno, para empezar esta charla... Ah, bueno, antes también quería decir que el vicepresidente primero de la comisión, el diputado Juan Cazaña, que es diputado por la Unión Cívica Radical, y el diputado Alere por el Frente Progresista, y Aucain por el Frente para la Victoria. Este renovador, perdón, perdón. Más, 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 más a no puedo. Disculpadme, me disculpadme. Y con lo que, digamos, tenemos la oportunidad de una opinión diversificada en cuanto a las representaciones que acompañan este tipo de encuentros, de la misma manera que la composición de la delegación que nos acompaña aquí. Así que, bueno, para empezar, esta primera salutación y bienvenido por venir a compartir con nosotros este espacio. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, mis respetuosos saludos y acá al anfitrión, al diputado Luis Masterra, con quien ya hemos mantenido una reunión hace más de 30 días, a los miembros de la comisión, al vicepresidente, bueno, a los miembros técnicos, a los asesores presentes, a la prensa. Bueno, realmente la intención nuestra, como parlamentarios del MERCOSUR, en mi caso, represento a la Comisión de Infraestructura, Transporte, Recursos Energéticos, Agricultura, Agricultura, Hicicultura, Pecuál y Pesca. Realmente es un poco largo y abarca un sinnúmero de temas que realmente ninguno deja de ser importante para nosotros. Me acompaña, como bien lo dijo el diputado, el senador Zacarías Vera Cárdenas, que es el miembro titular de la subcomisión de Agricultura, porque dentro de la Comisión de Infraestructura de Diputados, nosotros creamos dos frentes, la que vendría es la infraestructura y recursos energéticos y transporte, y todo lo que abarca agricultura, hicicultura, y todo lo que sea el área, suelo, tierra, ganadería y todo lo demás, porque es una de las comisiones que cuenta con más miembros y para poder trabajarlo realmente como se merece cada temática. También me acompaña el senador Miguel Sosa, miembro de la Comisión, también por el área de Agricultura, y nuestro asesor, el señor Roberto Alzueta. Bueno, realmente el interés de la Comisión es dado que el lunes 21, ahora el próximo lunes, la Comisión se está reuniendo aquí en Buenos Aires con la totalidad de los miembros, ya con la inclusión de los miembros de Venezuela, que fueron recientemente incluidos dentro del Parlamento, y donde también en cada país tenemos muchos representantes de lo que vendría a ser la subcomisión de agricultura y todas las demás áreas. Bueno, queremos realmente, no solamente reunión de comisión, sino también crear lazos y sobre todo ampliar un poquito más, y sobre todo trabajar en conjunto, que es lo que queremos es elaborar una agenda de trabajo sobre temas que nos atañan a todo lo que vendría a ser el bloque regional. O sea que desde ya, diputado, agradezco este espacio y bueno, que lo que podamos tratar acá, o sea, para poder ir adelantando un poco lo que podamos colaborar dentro del ámbito regional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Mirta por esta presentación de lo que nos convoca hoy. En este sentido, y con, digamos, con absoluta libertad para ir generando opiniones, quería comentarle un poco lo que venimos hablando con Mirta respecto a la opinión que disparó, o a las ideas que dispararon, que se dispararon a partir de la reunión de un mes atrás. Hemos percibido que tanto los parlamentarios del Mercosur como los integrantes del Parlatino tienen sus responsables, digamos, nacionales, en las distintas materias. Por caso, Argentina tiene en el Parlamento del Mercosur su representante en la Comisión de Agricultura, que a la vez tiene que cumplir otras funciones. Por lo tanto, la dinámica, por lo menos de Argentina, y lo que hemos percibido de otros países, es que no es estrictamente el presidente de la Comisión, o alguna autoridad de la Comisión, sino que es la responsabilidad delegada por el bloque o por la Cámara, en algún compañero, en esa función de articulación. Entonces, nos parecía interesante analizar, Mirta, y esto sería bueno que sea parte de la propuesta a discutir el próximo lunes, que, al menos en la agricultura, hemos percibido como valioso el ámbito de articulación del bloque regional, con la participación de las autoridades de cada una de las comisiones. Por caso, en Argentina, la Comisión de Diputados, tenemos una presidencia, con dos vicepresidencias, y con cuatro vocalías, que representan a todas las fuerzas políticas de manera proporcional, con lo cual, una propuesta, eventualmente, sea discutida dentro de lo que sea la reunión del lunes, y en este sentido, nos acompaña el asesor principal de la Comisión de Relaciones Internacionales, el diputado Guillermo Carmona, sería interesante que imaginar un espacio de nuestros delegados para la comisión respectiva por cada país, pero también generar un espacio, no necesariamente con las frecuencias que se reúnen ustedes, pero sí un espacio donde podamos, los integrantes de la comisión específica, sentarnos, armar una agenda de los temas más relevantes relacionados a las funciones legislativas para el señor. Me parece que...